Va Ahora luego te lo paso No me deja pasártelo por... Por Discord, así que... Te lo pasaré por yo que sé de dónde ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está arriba! ¡Que no! ¡La tengo yo! ¿Dónde hay que llevarla? El chamo va a pasarla y eso, ¿sabes? ¿Dónde hay que llevarla? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Está arriba! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, mierda! ¿Qué me he pasado? ¿Dónde estás? Espérate, ¿hay que llevarla a manito? Sí Hay que llevarla a mano, pero la puedes lanzar desde león si ves y calcula guay Pues yo lo he lanzado, lo ha traspasado y ha pasado de mi 3 para de cojones Toma, toma Que golazo, que golazo Soy la hostia Soy la hostia Soy la hostia Soy la polla Tenemos la pelota Otro Toma Soy la hostia Soy la polla Venga, 6-0 Tú, 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 que no la has robado Que no la has robado, que la tiene el enemigo ¡Pásamela! ¡Pasa! 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 Que yo he metido dos goles ya ¿Dónde va? ¿Dónde va el gilipollas? Le persigo, le persigo ¡Chupón! Que casi le he tirado la pelota al enemigo ¡Pásala! ¡Pasa! 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 Hemos cogido la pelota a todo el mundo ¡Pasa! 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 Usted, con cebolla con cebolla ¡Vamos, vamos! Mierdaza Me he quedado tumbado Hostia, pues... La he tirado para allá, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy de camino Estoy de camino ¡Vé, vé, vé, corre! ¡Qué al lado! ¡Qué al lado! ¡Mierda! ¿La mete? No... La he echado, la he echado La he echado Buapo Me salgo mejor y todo Hijo de puta El compañero me lo ha robado Tepo, esto es más divertido de lo que pensaba Sí, 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 bueno, ya no Está guapísimo tú, ¿a que sí? Sí Está súper guapo, te he echado una risa No, no, ni de coña Te puedo poner la tengo yo Pero tú nunca has jugado a esto No, yo no sabía que esto existía No, pero yo pensaba que existía en el cuartel general No Vamos Es un modo de fútbol En el galozo, tío Pues está más guapo de lo que pensaba, tío Sí, a mí me encanta, tío Vamos, eh, la meto Venga Tú detrás, por si acaso ¡Vamos! ¡Qué puto amo! ¡Yo gol! ¡Hala, tú! Pues espérate que ahora la tengo yo Toma, golazo Soy la hostia Soy la hostia ¡No! La, la han metido, tío La han metido, tío Bueno, que vamos 15-3, loco No, tío, la han metido Eh, baja por la... ¡Corre! ¡Corre! ¡La tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La tiene! ¡Oh, mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Me la he llevado puesta! Vale, ganamos ¿Es posible que ganen? Tenemos más rondas, ¿sabes? ¡Tírala, tírala! ¡Ay! ¿Qué se me va a bocadar el mando? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, no! ¡Estoy corriendo! ¿Dónde está la pelota? Vale, ya lo he visto ¡Mierda! Estaba en el agujero, tío ¡La tienen, la tienen! ¡La tienen, la tienen! Que no, que no la tienen Tú confía ¡Pero que me corre el hijo puta! ¡Vamos! ¿Dónde va? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está la pelota? ¿La ha tirado para atrás? La mejor ronda es esta ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha tirado la pelota para que no pueda disparar! ¡Qué hijo de puta! Esa es buena, ¿eh? Esa estrategia es buena, ¿eh? Ya, a ver... ¿Dónde está? Venga, coge esta pelota No, tío ¡Venga, venga, venga! Estoy contigo, estoy contigo ¡Estoy contigo, estoy contigo! ¡Compañero! ¡No, he muerto! ¡No está igual! ¡Pero hay otro! Bueno, también ha muerto, pero... No, han tirado la pelota Han tirado la pelota ¡Que no, que estoy de camino, estoy de camino! ¡Estoy yo, estoy yo! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Marco, marco, 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 marco! ¡Gol! ¡Jol! ¡Gol! Joder, vivo esto más que el fútbol real ¡No, no, si es la hostia! ¡Me muero! ¡Qué tío, es súper innovador! ¡Eh, la tengo! ¡La has liado! ¡La has liado! ¡Que la has liado! ¡Que son gilipollas! ¡Que son gilipollas los enemigos! ¡Esperate! ¡Que la has ganado! ¡Está aquí en el medio, está aquí en el medio! ¡Ya, ya, no! ¡He marcado! ¡Por eso está en el medio! ¡Ah, vale! ¡Que los enemigos son gilipollas! ¡Que la han tirado para atrás! Marcamos tanto que ya no sé cuándo nos ha marcado ¡Ah! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Y no me ha hecho la animación! ¡Tú, qué mierda he dicho! ¡No me he tirado! ¡No me he tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡He empezó a hablar ahí en Saharaui, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡Han hecho un bucac entre cuatro! ¡¿Qué coño?! ¡Hay una ahí en base! ¡Claro! ¡Para que pueda embarcar su equipo! ¡Ya, bueno, también, claro! ¡Tiene ese tío! ¡Es más pobre que le hagan a hacer algo, ¿no? No entiendo, pero si van de puta madre en la partida ¡Ja, ja, ja! ¡Tampoco van! ¡Joder, puta, hijo de puta! ¡Míralo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Mira, mira cómo lo ha tirado hoy! ¡Que se ha marcado! ¡Que se ha marcado un yo! ¡Hito gasol, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hay franco, hay franco! ¡Me pico, me pico! ¡Que viene, que viene! Pero... ¡Qué puta mierda tiro ha sido ese! ¡No, no! ¡Que la mete! ¡Es mi momento, es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Eh! ¡Buah! Bueno... ¡Uh! Es que me hace demasiada gracia, tío escuchar a un soltador ¡Recupere la pelota! ¡Enemigo con la pelota! ¡Enemigo con la pelota! ¡Tío, me hace demasiada gracia escuchar ahí a... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Que la ha marcado! ¡La ha marcado, no! ¡La ha marcado! ¡Espérate que nos la lían! ¡Que remontan! ¡Enemigo con la pelota! ¡Recupérenla! ¡Artillería lista y a la espera de coordenadas! ¡Enemigo con la pelota! ¡Recupérenla! ¡Ataque total! ¡Zona del objetivo fijada! ¡Use este martero en la puerta! ¡Use este martero en la zona! ¡Tú! ¡Que tienen la pelota! ¡La pelota! ¡Mero! ¡Pues yo que sé! ¡Un... ¡Tío! ¡Menos mal que la ha cagado! ¡Y es gilipollas! ¡Que si no! ¡No la meten! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Pues te ha pasado por enfrente! ¡Vaya, va ahí! ¡Wow, wow, wow! ¡Ese pase! ¡Ese pase! ¡Ese pase! ¡Gigi! ¡Buena partida esta! ¡Sí! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Fútbol club Hitler! ¡Ha perdido el combate! ¡Otra vez! Bueno, de aquí a la Olimpiada ¡Quince! ¡Buah! Solo imagínatelo, ¿sabes? ¡Entre tiro y tiro! ¡Ja, ja, ja!